Hola, hola mis bellezas, ¿cómo están? Aquí estamos de regreso y si eres nuevo y estás pasando por mi canal, te doy la bienvenida, bienvenido, gracias por ver mis videos, si mis videos son de tu agrado, por favor quédate hasta el final y hoy les voy a estar compartiendo una receta muy deliciosa que son quesadillas de arroz, como ven aquí ya tengo todos los ingredientes, por aquí tenemos tres huevos, este es el royal para el baking soda que le llaman, de este vamos a estar utilizando, esto mantequilla, yo estaré utilizando de esta, harina de arroz, que esta la consiguen en las tiendas hispanas, en las tiendas salvadoreñas, ahí la encuentran, vamos a estar utilizando de esta harina de pancakes que también le vamos a estar agregando una taza, por acá tenemos ajonjolín y una taza de azúcar, este es azúcar morena, si ustedes gustan le pueden agregar azúcar blanca, pero en mi caso me olvide comprar, entonces yo estaré utilizando de estas y le vamos a estar agregando también una taza de leche, si ustedes quieren hacer más, entonces tienen que, tiene que ser la receta doble, otra cantidad de la misma que tienen que utilizar, en mi caso yo creo que yo lo voy a estar haciendo esa cantidad, porque solo es para mi esposo y yo, porque como ven a mis niños no les gusta, entonces no quiero hacer mucha, verdad, porque si no, ahí me queda después y mejor para que desperdiciar. aquí vamos a estar agregando una taza de harina de arroz, yo este con medida para que la receta les quede igual, como ven una taza de harina de bisque, que también es para panqueque, yo utilizo esta marca, esta la encuentran en cualquier tienda, puede ser Walmart, Full Light, en el Aldi no venden, perdón, nunca he visto de esta marca, pero en cualquier tienda la encuentran, entonces vamos a estar agregando también una taza, una taza, como ven aquí ya llevamos dos tazas, una de harina de arroz y otra de harina de bisque, de panqueque, también una taza de azúcar morena, en mi caso yo le voy a agregar esta, pero es mejor la blanca, 3 huevos, 3 huevos, una taza, bueno de este yo le agrego todo el botecito, todo, este tiene como, creo que sale una taza de esta cantidad y si sale un poquito más no importa, se lo pueden agregar todo, yo utilizo este y las quesadillas, queda delicioso el pan, con este queso, delicioso, miren sale una taza y un poquito más, pero no importa, ustedes le pueden agregar todo, todo, el botecito, todo, no importa, les queda más rico, ahora le vamos a estar agregando mantequilla, ustedes pueden agregar de, si tienen de barritas, son dos barritas de mantequilla mantequilla, que le van a agregar, pero en mi caso yo no tengo, entonces le voy a estar agregando, calculando que sea, una barritas, dos barritas, aquí es como una barrita de mantequilla, entonces le voy a agregar otra cucharada, miren, son como dos barritas aquí, porque yo no tengo, yo solo de esta tenía, entonces por eso estoy utilizando esta, ahora, una cucharadita de bicarbonato, le voy a estar utilizando una cucharadita de esta, ve, pequeña, esta es de las pequeñas, una taza de leche y la leche no importa de la que a ustedes le gusta y le gusta la leche entera pues pueden agregarle de esa miren una taza es una taza de cada cosa o lo que es una de harina de arroz y una de de pancakes de biscuit ok ahora vamos a batirlo yo pues yo lo tengo de estas que son manuales entonces yo lo voy a estar haciendo manual porque yo es la que tengo verdad no tengo de las sombras entonces lo batimos todo va a estar ya mezclado esto queda delicioso para invitar a una amiga a su familia a tomar una tacita de café lo pueden acompañar con un tesito con un atolito con un refresco con lo que ustedes gusten delicioso riquísimo riquísimo haganlo que no se van a arrepentir esto queda exquisito esta es una quesadilla salvadoreña con del salvador esta receta yo ya tengo mucho tiempo que la hago a mi me encanta es deliciosa y aquí estamos batiendo entonces ahora vamos a estar agregando spray le vamos a estar agregando aquí al moldecito para que no se los pegue así spray este aceite de oliver es de vegetal ok entonces ahora aquí ya tenemos miren como nos quedó la mezcla esta la pueden batir como por unos 6 minutos lo máximo esto es rapidito entonces ahora vamos a estar agregando la regamos así miren nos sale una cantidad buena yo no la voy a estar agregando toda aquí para que no me salga tan gruesa así es que voy a agregar otro poquito en otro moldecito así y así es como nos está quedando ahora le vamos a estar agregando un poquito un poquito de ajonjolín así regadito ajonjolín para que luzca bonita la quesadilla ya cuando la saquemos del horno el horno lo tengo calentando lo pueden ir calentando en en 3 50 así regadita para que luzca bonita la quesadilla listo ahora la vamos a estar colocando en el horno la vamos a dejar en 3 50 la vamos a dejar por 30 minutos y después vamos a venir la chequea y aquí tenemos otro que los salió porque no quise agregar todo en una sola porque entonces lo va a salir muy grueso vamos a agregar este también que los lo vamos a dejar ahí por 30 minutos y luego regresamos a chequearlo aquí vamos a chequear a ver si ya está ya pasaron los 30 minutos miren no sale untado el eso significa que ya está entonces ahora lo vamos a estar retirando miren que delicioso quedó mi belleza delicioso esta quesadilla ve hasta se repala del molde ve riquísima este fue el resultado final ahora vamos a probarlo esto quedó riquísimo riquísimo delicioso miren que bonito salió ve riquísimo ve en media hora se cocino se cocino mi belleza ahora lo vamos a probar este con un tecito un cafecito o un refresco riquísimo qué rico está delicioso quedó se lo garantizo háganlo que está riquísimo esto está delicioso bueno mi belleza hasta aquí llegó llegó el video de hoy la veo en el próximo video se me cuidan mucho que Dios me la bendiga les mando un fuerte abrazo hasta luego adiós